COVID, 544 casos nuevos en comparación al día de ayer. Tenemos casos activos ambulatorios y hospitalizados, 4,067 distribuidos en 78 municipios. En lo que respecta a la hospitalización en todo el sector, 39 pacientes hospitalizados, dos de ellos con ventilación mecánica asistida. Y en lo que respecta a las defunciones, afortunadamente no hubo defunciones registradas en las últimas 24 horas.